En realidad en días anteriores me había acercado a la municipalidad con una inquietud porque existe una ordenanza para el cobro de patentes que ha sido emitida por la administración anterior en donde obviamente por error se le considera que se va a cobrar a la patente como base imponible el patrimonio y le consideran la cartera acá. En todo caso, si es que nosotros hacemos ese cálculo, nos va a salir un cálculo demasiado alto. Nosotros habíamos creído prudente llegar hacia donde ustedes para que vean la ilegalidad de esa normativa que tiene el municipio de Girón y ustedes puedan en pleno discutir y corregir. Nosotros al estar obviamente también bajo el control de la SEPS, que es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria con una ley de economía popular y solidaria para las entidades del sistema financiero determina claramente que es patrimonio. Nuestra ley que nos ampara, que es una ley orgánica, que es una ley superior básicamente a una ordenanza entonces ahí existe la ilegalidad porque nos estamos yendo en contra de una ley orgánica. Entonces, a mí me preocupa porque según la ordenanza que estaría vigente, que lo hicieron en la administración anterior dice que yo debo cancelar como entidad hasta el 31 de mayo de cada año. Entonces, estamos justo finalizando el mes de mayo y a mí me preocupa porque obviamente ustedes al aplicar esta norma que está vigente tendrán que decidir y yo no podré suscribir estos títulos que les menciono y la cooperativa básicamente se paralizaría de manera parcial en el tema de créditos. Está un copiado exacto, al menos en este pájafo de la patente que fue en Cuenca. Sí, tiene otra estructura, a la final dice lo mismo, pero cogieron y copiaron. Nosotros nos vemos afectados acá porque en años anteriores hemos pagado alrededor de 3.000 dólares de patente. Este año, según el cálculo que está, nos tocaría pagar, sería un valor de 15.672,85. Podemos observar que se ha aprobado esta ordenanza el 27 de noviembre del 2013. Lo que quiere decir que últimamente, el año anterior, lo aprobaron. Es decir, anteriormente se pagaba lo que usted considera justo. Igual puedo decir que el patrimonio en realidad es como señala la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Entonces, en base a esto, yo creo que sí estamos incumpliendo lo que manda la Ley Orgánica. En base a una ordenanza que desconocemos por qué la tomaron, cómo la tomaron en la administración anterior. Aquí quedaría, a criterio de consejo, la manera de resolver en el sentido de que si tiene plazo la cooperativa de transitario en las patentes del 31 de mayo, no lo hace porque considera que el monto es alto y es legalmente así, está mal. Entonces, no sé si se verá una prórroga, algún plazo hasta que se pueda reformar estas ordenanzas en este sentido exactamente. ¿Cuál es la salida inmediata que usted nos propone? Esto nos tomará mínimo 15 días para poder tener ya la ordenanza con la enmienda respectiva. Yo, el día de mañana, podría hacer la cancelación del valor respectivo y se podría considerar como anticipo al valor de patentes. Y puede quedar como pago parcial en este sentido. Y después, obviamente, cuando ustedes ya creen la ordenanza. ¿Qué tan legal es que se permite este pago? En la iniciación del Consejo Total, se resolvió darle una prórroga a la cooperativa del proyecto del señor Jirón, hasta que se modifique sustentando legalmente lo que dice la ordenanza y que el señor registrador dé paso a los trámites de la cooperativa.